Creo que todos tenemos un aporte particular. En mi caso, el venir desde la ciencia hacia la comunicación trae obviamente un bagaje científico. Dentro de eso, creo que me he especializado un poco en contar la ciencia de la vida cotidiana, aprovechando al máximo los recursos que nos brindan el formato de la televisión, de los libros, de los medios, implicando el humor, la ficción, los personajes, la trama, las metáforas y sobre todo, divirtiéndome mucho al hacerlo.